¡Carrusero! ¡Carrusero! Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz, ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí, la diversión que hacía falta en mi país Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz, porque he encontrado la diversión para mí, la diversión que hacía falta en mi país Porque ya me voy caramba, pa' los carruseles, pa' los carruseles, pa' los carruseles Y te vas conmigo negra, pa' los carruseles, pa' los carruseles, pa' los carruseles Con el Miramar, pa' los carruseles, pa' los carruseles ¡Carrus, carruseles! 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 Gracias por ver el video.